Jesucristo dice en el Evangelio que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Sí, Él vino a darnos vida, a dar su propia vida por nosotros para que todos tengamos vida en su nombre. Otro es el que es la muerte, el que es el ladrón, el que roba las bendiciones de Dios. Pero Jesucristo viene a darnos vida nueva a todos, vida en abundancia, vida eterna, vida en plenitud. Hoy es un buen día para volvernos a Jesucristo, para pensar en Él, para entregarnos a Él. Esto significa volvernos a la vida, entregarnos a la vida, entrar verdaderamente en la vida y empezar a vivir hoy una vida nueva, una vida verdadera. Hay personas que viven como si estuvieran muertos y hay personas que pasan toda la vida sin aprovecharla, sino que desperdiciando el tiempo, desperdiciando las capacidades, los talentos, los dones que Dios les ha dado. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Tomemos conciencia del valor de la vida, de la vida que Dios nos da, que Dios es la vida y hagamos que nuestra vida hoy sea una vida nueva, una vida mejor, una vida próspera, una vida fructífera, una vida en bendición. Hagamos que nuestra vida hoy sea una vida en Jesucristo nuestro Señor, llena de buenos frutos, de amor, de justicia, de alegría, de paz, de servicio a nuestros hermanos. Jesucristo es la vida y nos da la vida y pagó el precio de nuestra vida porque nos compró a precio de su sangre para que nuestra vida no se perdiera. Valoremos nuestra vida, cuidemos nuestra vida, valoremos la vida de nuestros hermanos, cuidemos la vida de los demás. Seamos testigos de Jesucristo, testigos de la vida en la vida cotidiana. Bendito sea Dios que es el Dios de la vida y que nos da la vida a todos. Oremos juntos. Dios de la vida, Dios del amor, Dios de la paz. Bendito seas ahora y siempre. Nos entregamos a ti como hijos tuyos. Gracias porque nos has dado la vida y nos participas tu vida. Llénanos de tu vida, llénanos de tu espíritu de vida, inúndanos de ti en este día de hoy y haz que vivamos una vida nueva, una vida mejor, una vida renovada, una vida espiritual, una vida de fe en ti, Señor. Gracias por el don de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo te acompañe siempre. Amén.